Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión no acudo como anfitrión de las jornadas que se celebran los jueves en ISACA, sino como invitado, lo cual es mucho más agradable. Para nosotros es un gran honor y una satisfacción acoger a una asociación como ISACA y colaborar con ellos en un sector como es el nuestro de la propiedad industrial e intelectual un poco diferente. Yo soy director de operaciones, no tengo un perfil técnico y hoy lo que quiero es dar una perspectiva de negocio para abrir boca a estas interesantes jornadas y luego que ya la perspectiva técnica pueda continuar. Y para empezar, pues simplemente presentar un poco nuestra firma. Somos una firma que este año celebramos 150 años, es decir, hemos transcurrido nuestra actividad durante el siglo XIX, el siglo XX y ahora el siglo XXI. Nos dedicamos a la propiedad industrial e intelectual. Para los que no seáis especialistas en estos temas son las marcas, los diseños, las patentes, los derechos de autor y otras especialidades relacionadas. Todo esto ahora está cambiando mucho, pero evidentemente si nosotros hemos conseguido sobrevivir durante 150 años lo que se demuestra es que nos adaptamos al cambio, que tenemos una capacidad de adaptarnos al cambio. Y en los últimos tiempos el principal cambio que ha habido es el cambio, el proceso general que ha habido en nuestra firma de transformación digital. Como digo, yo voy a dar una perspectiva de negocio, no técnica. Y efectivamente durante este año, 2015, realmente es el tema de moda, la transformación digital. Se habla en la prensa, se habla en el ámbito empresarial, se habla en el ámbito político. Yo aquí he destacado dos noticias, una de marzo y otra de mayo. En marzo se anunció por el presidente Obama el nombramiento de un Chief Digital Officer en la Casa Blanca por primera vez y en mayo el BBVA cambió su cúpula directiva y nombró a un nuevo consejero delegado para liderar, como dice la noticia, el proceso de transformación digital como la gran prioridad estratégica del banco. Este tema, como digo, es el tema de moda y hace unos años, cuando nosotros empezamos, en 2009 y 2010, sinceramente no lo era. En ese momento solamente se hablaba de una sola cosa, que es de crisis. Y esto quiero resaltarlo porque realmente yo es algo que he pensado durante todos estos años que cosa tan pesada hablar de crisis, de crisis, de crisis, y no darse cuenta de que, además de que haya problemas de tipo sistémico en la economía, etc., lo que está habiendo es un cambio, una revolución y de lo que hay que hablar es de transformación digital. Voy a poner un ejemplo muy simple para que se entienda, que es el sector de la banca. En el caso del BBVA, planteo, ¿qué es más importante para un negocio como el de la banca, que es un sector tradicional? ¿La red de sucursales o la banca electrónica? Y aquí os hago dos preguntas. La primera es muy fácil de contestar. ¿Qué cuesta más para un banco? ¿La red de sucursales o la banca electrónica? Esto, claramente, todos coincidiréis que la red de sucursales cuesta muchísimo más. La segunda pregunta, aquí es más difícil de contestar, es ¿qué vale más? Es decir, la aportación de valor de una empresa, de un sector que yo considero un sector tradicional, no es un sector TIC, pero es un ejemplo. Ahora mismo, ¿qué aporta más valor? ¿La red de sucursales o la banca electrónica? ¿Qué presta más servicio a los clientes? ¿Qué presta más servicio al consumidor? Y ahí, bueno, pues a lo mejor alguno, yo creo que en este foro no, en este foro seguramente todo el mundo responda que es la banca electrónica, pero a nivel de la calle y dependiendo un poco de si estamos hablando con millennials. Los millennials, bueno, sabéis que hay dos tipos de millennials. Uno es por el año de nacimiento y otro es por la edad. Si es por el año de nacimiento, seguramente contesten los segundos. Si es por la edad, las personas mayores, pues seguramente contesten que es lo primero. Pero bueno, se pueden poner muchos otros ejemplos de sectores. Entonces, yo venía diciendo desde hace mucho tiempo, la transformación digital afecta al negocio. ¿Cómo afecta? Depende del sector. Hay negocios que afectan un 90%, un 70%, un 50%, un 30%. Evidentemente, aquellos en los que afecta un 90% sencillamente desaparecen o se transforman de una manera absolutamente radical. El ejemplo es el sector editorial, el sector musical, el cine. Esos son sectores que han cambiado totalmente. Ya no se ven tiendas de discos, ya no se ven videoclubs, etc. Las agencias de viajes, las inmobiliarias. Un caso, por ejemplo, también ahora mismo que está muy en boga es el sector de los grandes almacenes. En el Corte Inglés, por ejemplo, que es una empresa muy tradicional, se ha cambiado el equipo directivo con la nueva generación que sucede a Isidoro Álvarez. Y yo me pregunto en esta campaña de Navidad, en 2015, ¿qué va a vender más? ¿El Corte Inglés o Amazon? El año pasado ya, vamos, yo lo descubrí el año pasado, es decir, que un poco tarde, el tema de Amazon, antes no solía comprar, pero realmente ya cada vez se ve más. O sea, realmente los regalos de Reyes, pues en un gran porcentaje ya se hacen a través de venta electrónica. El ejemplo de Inditex, que también es un ejemplo muy tradicional, es venta de un producto físico, que requiere probarte, elegir, ver el color, que a veces digitalmente o virtualmente no se percibe del todo bien, pero lo que no cauda es que está creciendo y que se está invirtiendo muchísimo en la tienda virtual. Y en nuestro sector, ya vamos un poco al caso nuestro, nosotros pertenecemos al sector legal. Somos despacho a agos, pero también agencia de propiedad industrial y consultoría de propiedad industrial. Somos una empresa de servicios. Nos relacionamos con la administración pública. La administración pública, sabéis que en 2007 se dictó la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Eso a nivel, por ejemplo, de las oficinas de propiedad industrial, de marcas y de patentes, lo que conllevó fue que ya nos pudiéramos comunicar con ellos por vía electrónica. Pero, sin embargo, y ahí a raíz de eso fue un poco también cuando nosotros, había un periodo de adaptación, en 2009 empezamos nuestro proceso de transformación digital, pero en la parte de abogacía hasta 2011 no se dictó una ley específica para la administración de justicia. Y realmente hasta este año no ha sido posible, hasta finales de este año que se implantará el sistema AlexNet para presentar documentos temáticamente, no ha sido posible presentar escritos judiciales digitalmente. Había que hacerlo en papel y te ponían el sello con los procuradores, etc. Entonces, en nuestro caso real, ¿en qué consistió? Pues nosotros teníamos un sistema basado en la carpeta física, como todos los despachos de abogados, como todas las agencias de propiedad industrial, y por la mañana teníamos un registro informático de los calendarios, que eran las carpetas que se iban pidiendo, por la mañana recibíamos, esto es foto de 2009, recibíamos todas las carpetas del día y entonces las íbamos procesando una a una, contestando lo que hubiera que contestar al cliente, si teníamos que hacer un escrito para presentar en la oficina de marcas o en el juzgado, pues lo hacíamos, etc. El planteamiento mío, ¿cuál fue? Tenemos que pasar a un sistema de expediente digital. Para la digitalización hay dos cosas importantes. Una cosa es la digitalización del papel y otra cosa es la digitalización del proceso, que es lo más difícil. La del papel es muy fácil, es simplemente guardar todo, almacenar, es decir, producir y almacenar en vía digital. Lo más difícil es el proceso y para eso lo que construimos fue un sistema de gestión de tarea digital, que sustituía el montón de carpetas físicas por la lista de tareas digitales. Aquí tenemos un poco nuestro proceso de negocio. El cliente nos da las instrucciones, nosotros presentamos en los organismos oficiales, los organismos oficiales nos dictan las notificaciones y al cliente se lo comunicamos. Cuando trabajamos en otros países hacemos lo mismo a través de un colega extranjero y luego nos ayudamos de terceros, traductores, procuradores, notarios, detectives, etc. Estos flujos son documentales, por lo tanto nosotros somos una empresa de servicios, todo se refleja en gestión documental, es un poco la base. Lo que hicimos fue desarrollar un sistema de control de esos flujos documentales a través de una primera fase que es el control de la correspondencia entrante, en el cual asignábamos y asociábamos la correspondencia según el tipo que fuera, según la persona a la cual iba dirigida y el expediente concreto. Y a partir de ahí ya era la gestión de tareas. Lo primero era la gestión de la correspondencia y la segunda parte la gestión de tareas. En la gestión de tareas, en aquellos correos o correspondencia que eran informativas, nada se desechaba. En aquellos que requerían acción, si era inmediata en el día no había que hacer nada, si era diferida se creaba una tarea. Y a partir de ahí las tareas eran controladas por el responsable, por el tipo, por la prioridad, etc. Y podías establecer un sistema de indicadores, de control, de gestión de calidad. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues una eficacia en la optimización de los procesos, importantes ahorros. Ahí también nos basamos en un estudio que se llamaba The Cost of Moving Papers, que era cuánto tiempo se dedica uno en ese proceso a buscar la carpeta, a pasarla, a archivarla, etc. En personal, en alquileres, teníamos 600 metros de archivo físico en la calle Miguel Ángel, ahí cerca de la Castellana. En sellos, solamente en sellos, en 2010 gastamos 100.000 euros en sellos al año. Este año me parece que estamos en una décima parte. Y se simplificó los sistemas. Pero más importante que eso, los ahorros de coste, es la propia gestión de la calidad. Nos certificamos en la ISO 9001 y a partir de ahí monitorizamos todos nuestros indicadores con esa gestión de tareas y hicimos sistemas de control de doble chequeo para evitar fallos. Para nosotros, que gestionamos plazos, que se te pase un plazo es lo más grave que te puede pasar. Entonces, bueno, de cara al presente y al futuro, nos hemos movido a un sistema en la nube, a un sistema que permite la movilidad, los nuevos paradigmas, la colaboración, es un sistema social, la forma de comunicación cambia, la forma de comunicación ahora mismo es el correo electrónico, ahora mismo la red social es una alternativa que todavía no está presente como un estándar empresarial, es más a nivel personal, pero nosotros creemos que puede traer grandes ventajas a nivel empresarial, el uso de la red social para las comunicaciones. Y luego los temas de seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, que eso sigue siendo un reto que tenemos que abordar con la ayuda de vosotros. Y aquí es donde yo ya acabo y creo que esto es para abrir boca suficiente. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.